En el mes de enero había salido una resolución en donde PAMI reemplaza las recetas manuales típicamente conocidas como las recetas verdes o de color verde por un formulario que es de color celeste que tiene más medidas de seguridad que el anterior. No hay que olvidar que el principal método de emitir recetas en PAMI es la receta electrónica que como se imprime sobre una hoja en blanco en el médico es una receta blanca con códigos de barra con una trazabilidad del médico que receta del afiliado y de los medicamentos que contiene. Muy fácil de leer en cualquier farmacia que tenga un lector de códigos de barra. Pero la receta manual que se utiliza para aquellos casos en donde no hay internet o se dirige un médico al domicilio de un afiliado y por ende no puede emitir receta electrónica se imprime un formulario manual. Ese formulario manual que era antes de color verde tenía algunas fallas en sus medidas de seguridad y optó PAMI por un formulario mucho más seguro que es de color celeste y durante varios meses coexistieron las dos recetas manuales y a partir del primero de junio solamente va a ser válida la receta de color celeste. ¿El control va a estar a cargo del farmacéutico? En realidad ahora el formulario va a tener toda una serie de controles. Cuando nosotros recibimos las cajas de formulario, si alguien nos robase esas cajas de formulario no tendrían ningún valor. ¿Por qué? Porque un empleado calificado dentro de la UGL es quien tiene que habilitar esas recetas, es decir, ponerlas en vigencia, si no es papel muerto. Una vez habilitado por un funcionario PAMI, tiene que estar asignado a un médico en particular cargando el número de matrícula de ese médico en particular. A partir de ahí solamente ese médico puede recetar. Y luego la farmacia lo que va a hacer es, al cargar los datos de la receta, si esta receta pasó por todos los controles previos, fue cargada por un empleado PAMI, recetada por el médico para el cual estaba autorizado, lo va a poder dispensar, si no le va a rechazar por receta adulterada. Para los jubilados en sí, no implica ningún cambio por parte de ellos, ¿no? En actitud o hacer algo. No, ningún cambio, solamente si algún afiliado todavía tuviese en su poder recetas verdes con medicamentos recetados, sepa que puede utilizarlas en la red de farmacias hasta el 31 de mayo, si no va a tener que dirigirse al médico, si se le pasa mayo y no consume esos medicamentos, o no lo piensa retirar antes de mayo, puede ir ahora mismo a su médico de cabecera y pedir que les sea cambiada la receta por una electrónica o por una azul celeste, perdón, manual, porque la verde desde el 1 de junio no va a tener validez.